Yo jamás te dije que íbamos a vivir juntos. Esa fue una historia que tú te creaste en tu cabecita, ¿eh? Yo sí, pero yo no quiero estar aquí. ¿Cómo me voy a quedar sola con tu tío? Ay, no seas exagerada. Mi tío es súper buena onda. Vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Sin nadie que te diga lo que tienes que hacer. Yo de verdad prefiero regresarme a mi casa. No digas tonterías. Ya habíamos decidido que lo mejor era que tuvieras el bebé lejos de tus papás. Y así va a ser. Es que yo estoy segura que están preocupados por mí. Si tan solo les pudiera mandar un mensaje decirles que estoy bien, pero es que no tengo pila y no me traje el cargador. No, no, no. Es que ¿cómo es posible que esa muchacha haya sido tan irresponsable? Es que si iba a andar haciendo esas cosas, pues que por lo menos se hubiera cuidado. Ay, no sé, hay muchas formas de hacerlo. De cuidarse, de... Oye, yo Liz, te voy a dejar, ¿eh? Luego te hablo. Me saludas a todos, por favor. Sí. Bye. ¿Y eso que llegaste más temprano que de costumbre, mi amor? Es que no me quedé a mi clase de natación. ¿Con quién hablabas? Con tu tía Yola. Me acaba de contar que su ahijada se le dio embarazada. ¿Te acuerdas de su ahijada, no? Sí. Pues tiene mi edad, ¿no? Ajá. Y arruinó su vida. No, 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 qué tonta, qué tonta. Es que además tenía toda la vida por delante y se le ocurre ser mamá. Ay. Por suerte tú eres una niña muy decente que jamás en la vida yo sé que nunca nos darías a tu papá y a mí ese dolor de verte echar a perder tu vida. Bueno, mamá, pues a lo mejor se enamoró, se entregó por amor y los anticonceptivos no le funcionaron. Cualquiera le puede pasar, ¿no? Bueno, a ti no. Tú eres una niña decente. Ya no soy una niña, mamá. Tengo 16. Venga. A ver, el amor a tu edad se confunde con cualquier otra cosa. Por eso te tienes que fijar muy bien en las intenciones de los muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Pásate, pásate. Con confianza, ¿eh? Tranquila. Siéntate como en tu casa. Mira, siéntate aquí. Todo lo que está aquí es para que tú estés bien y que tu bebé crezca bien. Gracias, señor. ¿Sabe más o menos a qué hora llega Alan? ¿Alan? No, no. Pues yo creo que ya no va a venir hoy. Pero no te preocupes, ¿eh? Yo creo que mañana te viene a dar una vuelta. ¿Hasta mañana? Es que yo ya no tengo pila en mi celular y no traigo el cargador. Necesito conectarlo. ¿Y para qué quieres tu celular? Pues tus papás nada más te van a estar friegue y friegue. Mira, ¿por qué no mejor te vas a la cocina y te preparas algo para que cenemos los dos? Y ya después, si quieres, te vas a acostar un rato para que descanses. Ándale, mira. Allá. Cuando entré al cuarto de Isolda en la mañana para despertarla, me encontré con una carta y la carta decía que no la buscáramos, que ella iba a estar bien, que me amaba. Pues, seguramente Isolda está bien. A lo mejor se fue con Alan. ¿Quién es Alan? ¿Cómo? Alan es el novio de Isolda. Ella me prometió que te iba a contar. No, no me dijo nada. Yo no conozco a ningún Alan. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo de lo que me tenga que enterar? Isolda tiene algunas semanas de embarazo. ¿Pero por qué no me dijo nada? No me contó. Tal vez porque no le supiste dar la confianza necesaria para que te lo contara. De cualquier forma, no hay tiempo que perder, ¿sí? Tienes que ir a levantar una alerta de desaparición. Sí, 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 sí. Mi marido se acaba de ir a una convención a Chihuahua. ¿Me puedes acompañar, por favor, Pedro? Por supuesto. Me cambio y vamos. Si pensabas que Márbara quejumbrosa esta salió peor. A ver cómo le haces para bajarle los humos, ¿eh? No te preocupes. Está bien clavadísima conmigo. Vas a ver que ahorita te la dejo echa una sedita. Pues más te vale que la chamaca está friegue y friegue. Para mí que se quiere regresar a su casa. Y si eso pasa, me vas a tener que regresar hasta el último centavo del anticipo, ¿eh? Tú sabes que yo estoy estrenando coche. Yo ya no tengo esa lana. Pues me vale. Se te está olvidando que esto es un negocio, ¿eh? Y a mí o me das a chamaco de esa escuincla o no te va a gustar la manera en la que te voy a cobrar esa lana, mi feo. Yo jamás te dije que íbamos a vivir juntos. Esa fue una historia que tú te creaste en tu cabecita, ¿eh? Yo sí, pero yo no quiero estar aquí. ¿Cómo me voy a quedar sola con tu tío? Ay, no seas exagerada. Mi tío es súper buena onda. Vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Sin nadie que te diga lo que tienes que hacer. Yo de verdad prefiero regresarme a mi casa. No digas tonterías. Ya habíamos decidido que lo mejor era que tuvieras el bebé lejos de tus papás. Y así va a ser. Es que yo estoy segura que están preocupados por mí. Si tan solo les pudiera mandar un mensaje decirles que estoy bien, pero es que no tengo pila y no me traje el cargador. Shh, calma, calma, calma. Mejor piensa las cosas y después les llamas. ¿Sí? Dame tu celular. Yo te lo puedo cargar. Nos vemos en unos días. ¿En unos días? Tranquila. Si antes de que estuvieras embarazada también nos veíamos dos veces por semana y no hacías tanto drama. ¿Necesitas algo? Sí, irme de aquí. Mira, mi sobrino Alan me encargó que te cuidara mucho. Así que eso no se va a poder. Siéntate, ándale. Es que no te quejabas mucho tú de tu mamá. Qué chistoso, ¿no? ¿Y ahora te quieres regresar con ellos? Es que necesito comunicarme con mis papás. Tengo que decir que estoy bien, por favor. Mira, escuincla. Mira, escuincla. Si tú quieres que tú y yo nos llevemos la fiesta en paz, más te vale que obedezcas. ¿Sí? Ay, tengo un montón de cosas que hacer y por tu culpa tuve que regresar. ¿Cómo está eso que te le pusiste loca a mi tío? Eso no es cierto. Yo nada más le dije que me quiero ir a mi casa. Ey, ch, ch, ch. Bájale a tus dramas que yo no vine a calmar tus berrinches, ¿eh? Es que no es ningún berrinche, Alan. No me gusta estar aquí encerrado todo el tiempo. Entiende que esto ya no se trata de ti, sino de nuestro hijo. Y si a ti no te importa lo que le pase a ese niño, está bien, pero es mi hijo y yo lo amo. No es que no me importe nuestro hijo. Es que no me gusta estar aquí encerrado todo el tiempo sin hablar con nadie. Por lo menos si tuviera mi celular. Ey, ey, a ver, olvídate de tu celular. Quiero evitarte la tentación de llamarle a tus papás. ¿Que no te das cuenta de que te van a convencer para que te regreses con ellos a su casa? Pues tal vez es lo mejor. Tarde o temprano van a terminar aceptando a mi hijo. Perfecto. Si quieres irte con tus papás, vete con tus papás, pero primero tiene que nacer mi hijo. Ahora que te conozco mejor, me doy cuenta que no me amas y que de seguro no me vas a dejar ver a mi hijo. ¿Cómo crees, Alan? Yo nunca he pensado eso. Pero tu mamá te va a calentar la cabeza. Así que cuando nazca mi hijo, me lo voy a quedar y tú te puedes largar a donde quieras, ¿eh? No, no, yo no te voy a dejar a mi hijo.